Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristal y dos ríos, de paisaje ideal. Nací en ella y la quiero, por ella aunque muera, la vida yo la diera, por no verla sufrir. Guayaquileña, madera de guerrero, bien franca, muy valiente, jamás siente temor. Bienvenidas amigas y amigas a Desde Casa, hoy tenemos un programón, estamos festejando aquí en el mirador más conocido como Bellavista, las fiestas julianas, Aladino. Las fiestas guayaquileñas, así que pues para ustedes guayaquileños que están en alguna parte del mundo, y si no son guayaquileños no importa, aquí estamos prendidos. Desde esta parte de Sudamérica donde puso la rúbrica Dios y dijo que aquí era Ecuador y esta parte era Guayaquil. Aladino, yo estuve conversando con guayaquileños el día de hoy. ¿Qué saben los guayaquileños de Guayaquil? ¿Qué conocen, cómo viven, qué enamoran, qué comen? Ajá, eso pasó. Y yo estuve con la soberana, con la reina de Guayaquil, quien nos dio algunos tips, pero tampoco podemos olvidar de Beto. Beto hoy día nos tiene el plato típico, el encebollado. La gente se votó por ese plato y con Beto es mejor y más rico. Pero eso y más, lo vamos a ver en los avances. Así que veamos. Hoy en Desde Casa, arrancamos las fiestas julianas conociendo junto a la Dino anécdotas y características típicas de cómo es un guayaco. Espero que las fiestas de Guayaquil sean muy buenas como siempre. Además, Jorge Bernal nos confiesa su gran simpatía por la mujer ecuatoriana. ¡Lindas chicas! En el segmento de Miss a Miss, nuestra reina de Guayaquil, Andrea Torres, nos abre las puertas de su hogar y nos revela tips muy interesantes. Gastronomía, diversión y mucho más en un solo lugar. ¡Comenzamos! Ya los amigos, tenemos que estar conectados ahora en especial en el mes de julio, que son las fiestas. Nos pueden escribir en arroba desde casa, Coavisa Internacional para Facebook y arroba desde casa TV para Instagram y Twitter, Aladino. Todas las redes tienen que estar conectadas con tanta tecnología, señores, en el mundo. Venga con nosotros desde casa, Coavisa Internacional. Yo le tengo a usted una recomendación a todas las personas que nos están viendo. A la hora de elegir un médico, no se vaya a equivocar. Usted tiene la seguridad y confianza en manos de profesionales. Y ahora estoy hablando del doctor Jorge Patiño, un especialista en cirugía plástica y reconstructiva con más de 15 años de trayectoria. Jorge, tremendo profesional. Y te cuento que tengo que mandarlo a ver qué está haciendo Bolo. ¡Bolo! Bolo, ¿qué nos tienes por allá? Les cuento que hoy tenemos un programón. Programón porque acá también se festeja el 4 de julio. Estamos de celebración por todas estas fiestas, no solamente en Ecuador, sino en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Y hoy vamos a tener un invitado que nos va a hablar un poquito más de lo que usted puede hacer cada vez que venga acá a la Gran Manzana. Y yo me imagino que Bolo debe estar comiendo bien rico porque fue su cumpleaños el 2 de julio, ladino. Así que me imagino que haber celebrado a lo grande, así como lo está haciendo ahorita Estados Unidos. Bien, familia que es lo mejor, con la familia ecuatoriana. Bueno, pues también quiero aprovechar que es el 4 de julio. El 4 de julio es una independencia de los Estados Unidos. Usted, hermano ecuatoriano, que está allá, que se hizo ciudadano americano, doble nacionalidad, no la pierda, por favor. En todo caso, pues, felicidades. Banderita ecuatoriana, banderita americana. Increíble, espero que estén celebrando lo grande. Y ahorita nos vamos con una nota de Jorge Bernal, quien es un presentador en Telemundo. Y nos habla de las mujeres ecuatorianas, la percepción que tiene el de las mujeres ecuatorianas. Veamos la nota. A la gente de Coavis Internacional y sobre todo desde casa, pues les mandamos un gran abrazo acá con Jorgito. Jorgito Bernal, una persona que se ha vuelto muy querida dentro de toda la comunidad ecuatoriana. Y que de todas formas sigue tus pasos. Porque vemos que estás metido en muchos proyectos acá de la cadena Telemundo. Pero quizás la gente quiere saber con cuál te identificas más o te sientes más cómodo. Mira, la verdad que son muy variados, son diferentes los proyectos. A lo que se refiere la voz, Kitty, suelta la sopa. Uno habla de famosos, uno habla de polémica y chismes y dimes y diretes. Y el otro, pues habla del comienzo de todos esos famosos que son estos niños que están buscando, pues, esa oportunidad de ser cantantes y llegar a ser, pues, una persona reconocida, un artista, un famoso. Así que son diferentes cosas que me llegan a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Del corazón. Y algo dentro de lo que estábamos viendo. Compartes con niños, compartes en un programa de Farándula. Por ahí no has tenido, a lo mejor, alguna peculiaridad dentro de estos tan sonados pitos. Allá le dicen pitos, ¿no? Las notas polémicas. Ah, ya. Claro, tú sabes que hay que diferenciar el tema, ¿no? Puede por ahí saldar algo no apropiado. Pero que a lo mejor te haya llevado a una faceta en la cual te hayas dicho, chuta, ¿por qué dijimos esa nota? Te haya llevado más allá de solamente expresar una noticia y que te haya traído consecuencias. No, no expresar una noticia y traer consecuencias, pero sí me ha tocado, sobre todo ahora con suelta la sopa, recibir llamadas de personas, amigos que obviamente son famosos, para decirme, oye, tu programa me está persiguiendo o tu programa me lo encontré el otro día frente a mi casa tomando fotos. Entonces, eso sí ha sido un poco incómodo porque tengo una relación de amistad con estos artistas y ahora ellos se ven, pues, en lo que es la luz de nuestro programa en suelta la sopa. Entonces, sí, el más reciente fue Luis Fonsi. ¿Qué es lo que más se te viene a la mente? Lo primero que se te viene a la mente es cuando te digo Ecuador. Lindas chicas. ¿Por qué? Por muchos años me tocó trabajar lo que era el certamen de mis universos y me tocaba ver, pues, estos reinados y estas oportunidades de conocer a chicas que han pasado por diferentes etapas de ser reina de belleza. Y en Ecuador, la verdad que cada vez que yo decía, oye, qué guapa está la chica, ¿quién es ella? María, María Álvarez. ¿De dónde es? De Ecuadorio. Conchale. El año que viene, oye, esta es mi favorita. ¿Cómo se llama? Paola, no sé qué. ¿De dónde es? Ecuadorio. Ven, pero ¿y esto? Ecuador. Eso es lo primero que me viene a la mente de Ecuador y también trabajé por muchísimos años con una chica que era productora mía de arrojo vivo ecuatoriana, así que... Entonces, puede decir que dentro de las candidatas para el próximo mismo universo, la favorita de Jorge va a ser ecuatoriana. Bueno, juzgando por los últimos, creo que siete, ocho años, creo que sí, Ecuador será otra vez ahí la favorita. Dentro de tus seguidores de Instagram, vemos mucho que estás subiendo, estás tomándote fotos. Yo sé que te vas a tomar una foto también con la gente desde casa y de Coriza, tranquilo, no te preocupes. La vamos a tomar con ella también, con Estefanía. Oye, pero cuéntame algo. Vemos tus cambios de look, peinados, todo. Eso es parte primordial. ¿Cómo así los eliges? ¿Quién te los asesora? ¿Tú ya tienes ese chip de, bueno, este día o este mes voy a tenerlo de esta forma? Tú estás bien, loco. ¿Tú estás bien? ¿Qué edad tienes tú? 32. 32. Yo cumplo 40 ahora en noviembre. Entonces, cuando empiezan a salir canas, cuando el pelo empieza a caerse en diferentes partes del cuerpo, en este caso, acá arriba, y empieza a crecer en otras partes que tú nunca tenías pelo, como por ejemplo acá adentro, y de repente hay que hacer ciertos cambios. Entonces, me rebajo acá para evitar un poco que se hagan mucho las canas, y trato de cambiar el pelo para que digan, wow, qué jovencito se ve, Jorgito. No envejece. Sí, sí envejezco. Lo que pasa es que, bueno, me cambio el look. Y todo depende de cómo me sienta, de verdad que sí. Amigos, desde casa les mando un saludo enorme. Soy Jorge Bernal acá desde, pues, ahora mismo Nueva York, pero también desde Miami, de los Estados Unidos, le mando un enorme beso, abrazo, y de verdad, muchos saludos. Check it out. Y ahora sí, chao. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, que sí, las mujeres guayaquileñas, las mujeres ecuatorianas somos hermosas todas, por dentro y por fuera. ¿Sí o no, Aladino? Definitivamente, cuento con cuatro hijas, cuatro hermanas, cuento con mi madre, cuento con mi esposa, cuento con la mujer linda como usted, mi reina. Es una representación. Déjame un besito a nombre de los ecuatorianos, mi reina. Y déjame decirte que más adelante lo tengo a Beto, a Beto, a Beto. ¿Y a abuelo y a no? Beto. No, Beto, definitivamente con ese encebollado exquisito. No, pues, Beto, ya te toca, tranquilo. Es increíble, my friend. Increíble. Y no se olviden, Aladino, todas las personas que nos están viendo nos pueden seguir escribiendo en las redes sociales, arroba desde casa ecuatorianas internacional en Facebook y arroba desde casa TV en Instagram y en Twitter. Pueden mandarnos sus mensajes y sugerencias. Y bueno, nos vamos con Beto, entonces. Sí, definitivamente. No se nos vaya y no se nos mueva. Hola, amigos, soy Otor López Patiño y hoy voy a responder las preguntas que llegan a través de las redes sociales. ¿Cómo está que me llegó ayer de Wendy Pérez, que vive en Nueva York? Y quiere venir acá a operarse. Y quiere saber cuáles son las pautas que debe tomar en cuenta antes de venir acá a operarse. Esto es algo muy interesante. Muchos personas vienen acá a Guayaquil o Quito a operarse. Pero tienen que saber escoger el cirujano adecuado. ¿Cómo lo pueden hacer? Realmente, antes que nada hay que investigar. Ver los casos del doctor. Si se puede, es mejor aún tener alguna referencia personal del médico. Es decir, alguien que se ha operado con esa persona. Luego de ese paso, pues, ver si es un médico certificado. Hay dos formas de hacerlo. Una es entrando a la página de la Sociedad de Contención de Seguridad Plástica y la otra entrando a la página del Cenecit, que son instituciones del Ecuador que certifican un cirujano plástico. Si bien esto no es una garantía del resultado del 100%, sería la seguridad que es un médico certificado que cumple con las normas básicas de seguridad. Y lo segundo es tener el tiempo para poder operarse. Si estoy en el Ecuador, no es que me opero un lunes y el viernes me regreso. Les pongan el tiempo para que tengan una buena recuperación, no tengan problemas de tiempo, regresarse. Eso es muy importante. La cirugía es algo muy serio y uno tiene que prepararla con tiempo, con detenimiento, para que después no haya ningún problema. Aquí hay médicos de calidad, excelentes cirujanos, pero como todo en la vida es cuestión de escoger el adecuado, el cual se adapte a sus necesidades específicas. Bueno, y aquí para anunciarles que Dios me guiaste estaré el día 11 de julio en New Jersey, en la elección de la reina Miss New Jersey de Ecuador. Espero que sea una velada muy, muy feliz, en que todos nos podamos encontrar, conversar y despejar dudas. Y bueno, estaré contento de compartir con todos mis amigos allá. Y hasta pronto. Les mando un abrazo. Hola, yo soy Raquel, le quiero mandar un saludo muy grande a todos mis amigos en Ecuador. Yo soy de Medellín, Colombia. Ahorita me encuentro acá presentando mi nuevo disco Literatura para Gatos. Y si usted está en New Jersey, yo le tengo la siguiente recomendación. Envíen producciones y el Comité Cívico Ecuatoriano. No invitan a que sea parte este domingo 12 de julio a elegir a la nueva representante, a la Miss Ecuador New Jersey. Y usted también puede ser parte ingresando a la página de Facebook, a la página del Comité Ecuatoriano de New Jersey. Pero bueno, ahora nos vamos con la comida. Así que es hora de que coja papel y lápiz y anote los ingredientes que nos tiene Beto para este riquísimo encebollado. Aladino ya nos tiene ahí preparando. Aladino. Mi holguita querida, gracias. Belleza humana, tía. Venga pues, estamos hablando del guayaquileñismo, estamos hablando del encebollado. Lo que ya habíamos propuesto anteriormente. Y lo tengo indicado al chef, al Beto. Beto. Y qué maravilla cocinar con este paisaje aladino, la verdad, aquí en El Mirador de Bella Vista. Y sobre todo el plato emblemático del guayaquil. Es muy importante porque muchos se pelean de quién es el encebollado, si es de Manaví, si es de Guaya. Otros pelean el plato, si es del almacén y eso. Exacto, pero sobre todo que se disfruta de la mejor manera. Lo podemos comer de desayuno, a la hora de la merienda. ¿Hasta en la noche? En el nocturno. Uy, ese es buenísimo. Hasta del almuerzo también. Caliente y refrescante a la vez aladino. Y sobre todo crocante, ¿no? Porque tiene ese toque especial del acompañamiento, en este caso del chifra. Así que vamos ya con la receta para que los amigos que están allá, alrededor del mundo, puedan tomar nota. Primero tenemos la albacora. Tenemos la yuca, la cebolla blanca, el ají peruano en polvo. Y tenemos el culantro como base. Después ya tenemos los condimentos como la sal, la pimienta, el comino y algunos secretitos que también se los voy a dar. El culantro acá en Ecuador, en Guayaquil. Ok. Estados Unidos, el cilantro. La yerbita. De esa manera yo ya tengo aquí, miren, tenemos entonces la yuca blanquita. Pescado. Tenemos aquí el pescado, ¿sí? Y tenemos también, lo he hecho mixto. Lo vamos a hacer con camarón también, claro, pues para coronar bien. Y tenemos un chicharrón de calamar que se lo vamos a poner encima con su salsita de cebolla, ¿sí? Entonces yo ya tengo. Si el encebollado hablara Beto sería, ya cómeme ya. Por supuesto, riquísimo. Miren, ya tenemos entonces el caldito. He dejado un poquito de la yuca para terminar de cocinar este caldito donde ya tuve también el pescado con la hierbita, como les dije, con el ají peruano, ¿sí? ¿Por qué? Porque he escuchado, por supuesto, el encebollado de balde, ¿verdad? Sí, balde. El encebollado de balde ya viene todo junto. Sí. Empezamos a servir en un caldo donde ya tenemos la yuca y el pescado ya listo, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí nuestro caldito bien caliente y tenemos ya lista nuestra yuca, nuestros mariscos en este caso, porque tengo el camarón y tengo el pescado y el chicharrón de calamar listo para coronar. Bueno, Beto, déjame decirte que mientras que el caldo se sigue dando su último toquecito, ¿no es cierto? Y le vamos a echar ya el cilantro y todo lo que viene, quiero dejarte una recomendación que viene en la voz de Olguita. Olguita, por favor. Y a la hora de elegir, no se vaya a equivocar, ponga su seguridad y confianza en manos de profesionales. El doctor Jorge Patiño, especialista en cirugía plástica reconstructiva con más de 15 años de trayectoria, ya lo saben. Y hablando de belleza, Olguita, por favor, usted tiene tanta información porque usted es una Miss. Así es, Aladín, y se viene el segmento de Miss a Miss, donde el día de hoy estuvimos con Andreita Torres, nuestra soberana, la reina de Guayaquil, quienes nos dio algunos tips muy importantes para todas esas reinas que están en casa viéndonos desde este momento. Viva Guayaquil. Con The Miss a Miss les traeré todas las semanas los mejores tips para que usted pueda lucir como una reina. Esta semana está con nosotros Andrea Torres, la reina de Guayaquil, quienes nos darán los cinco mejores pasos para poder lucir espectacular. Maquillaje de reina en cinco fáciles pasos, ¿cómo, Andreita? Por supuesto, el paso más importante de un maquillaje es limpiar e hidratar perfectamente tu piel para que la base se vea espectacular. El segundo paso es colocarte la base en pigmentación amarilla para que sea muy natural y también el corrector de ojeras. El tercer paso es delinear muy bien tus cejas, preferiblemente con sombra para que éstas se vean muy naturales. El cuarto paso es delinear tu ojo y también colocarte pestañas o rímel para que tu mirada se vea profunda. Por supuesto, colocarte el rubor que sea en bronce o color durazno según a tu gusto. Y el quinto paso, por supuesto, darle vida a tus labios que es con un lipstick o con un lápiz labial. Miguel, Andreita, muchísimas gracias. Súper útiles estos cinco pasos para tener un maquillaje espectacular y de reina. Definitivamente, Beto, qué linda la mujer guayaquileña, qué preciosa, Andreita, qué linda, por Dios. Y qué lindo segmento, además de que Olga pueda compartir y sacarle los secretos a cada Miss, ¿verdad? Que cada persona, cada mujer está queriendo escuchar, queriendo saber, para cuidarse, cuidados personales, siempre el cutis, la imagen, la moda. Es que de Miss a Miss y la moda, lo incomoda. Así que nos vamos a ir, señores y señores, después de toda esta belleza humana, de la mujer guayaquileña a un cortecito. Pero no se vaya, no se mejore, porque regresamos ya. Con el encebollado, lo quiere con chifle, con pan, con jugo de naranja, con limonada. Con belemanica y su mortadella, pero ya lo quiero ya comer. Perfecto. ¿Cuánto cuestan estas cocinas? Cocina de inducción. Bienvenidos a Inducción en Acción de Comandato. Ahora podrás cocinar más rápido y seguro con tu cocina de inducción. Presenta tu cédula y planilla de luz para acceder al financiamiento del Estado. Y recibe hasta 80 kilovatios gratis. Comandato, siempre más innovación. ¡Me la llevo! Hola, ¿qué tal? Bueno, desde la ciudad de Iquique quiero mandar un caluroso saludo a toda mi familia allá en Quito, Ecuador. mencionarles que hace 14 años, bueno, ya saben, estoy acá viviendo en este maravilloso país, en esta región, en esta comuna, que me encantó por su mar y su desierto, mandarles, pero de verdad, muchos abrazos. Bueno, decirles que extraño demasiado uno de mis platos típicos favoritos, que es la fritada. Lamentablemente acá no se encuentra, pero ya estaré por esos lados para probarlo. Así que les mando muchos saludos desde acá, desde Iquique. ¿Quieres ser el próximo reportero internacional? Escríbenos a desdecasatv.com y síguenos en nuestras redes sociales. Tan solo debes comentarnos tu nombre, de qué sector nos escribes, de qué parte del país eras, qué es lo que más extrañas lejos de casa y listo. Podrás acompañarnos en el próximo programa como el gran corresponsal que muchos envidiarán. Y para todos ustedes, Jesús Champa, reportó Jonathan Granable. Solo por desde casa. Ahora podrás cocinar más rápido y seguro con tu cocina e inducción. Además, tú controlas el tiempo y la temperatura de la cocina. Cocina como los expertos, cocina a inducción. Compra desde allá que tus familiares reciben el producto aquí en el Ecuador. Solo ingresa a www.comandato.com, haz clic en compra online y accede a nuestro chat en línea. Comandato, siempre más innovación. Y continuamos con ustedes, en esta vez vamos a hablar del guayaco. ¿Qué piensa el guayaco? ¿Cómo habla el guayaco? ¿Qué come el guayaco? ¿Qué dice el guayaco? Ah, el guayaco es un ser humano, obviamente. Ese apelativo, ese decir común diario, ¿habla guayaco? No, es un ser humano, un instrumento de Dios precioso que tiene la vocación de vivir en el mundo, de estar junto a vosotros, de cruzar, de mirarte al ceño, de interpretar intenciones. El sol, la arena, su agua, sus calles, sus raíces, su cultura, su etnia. Esas cosas hacen a un ser humano, a un guayaco, a un guayaquileño. Pero si es guayaquileño, ten seguro que es ecuatoriano. Así que pues, aquí está. Vamos con ese guayaco. Hermoso río Guaya, lleno de historia, eres muy digno del malecón 2000. Francisco de Orellana miró hacia ti, fundó entonces a ti, Gran Guayaquil. En el pecho lo guardo, herencia de mi madre. Mira tú, y por el mismo precio. Eso era sereno, pues que uno le llevaba a uno a su enamorada. Tú te llegaste a vestir con guayabés, puños de almidón, cuello, camisas blancas, que era lo más elegante por antes. Bueno, nos gusta el arroz con menestra, el ceviche, el sobollado. Nos gusta jugar pelota, jugar pelota indoor en las calles. Aunque es un poco ilegal a veces, pero lo hacemos. Espero que las fiestas de Guayaquil sean muy buenas como siempre. Y tú ves cómo es, Guayaquil definitivamente es su gente. ¿Qué es lo que dice el guayaquileño? ¿Cómo se siente este parque donde están las iguanas? Qué lindo, ¿cómo se expresa la gente? La parte tradicional, el poeta guayaquileño que todos llevamos dentro, el adino. Qué lindo, también tantas cosas que podríamos hablar. Mientras tanto yo estoy sirviéndole el encebollado. Vamos a ponerle aquí entonces ya la albacora. La albacora. Ya tenemos la yuca. Mixéamelo, mixéamelo, mixéamelo. Por supuesto, le vamos a poner el camaroncito también. Por el mismo precio. Hay quienes les gusta utilizar también pulpo, pero generalmente el encebollado que encontramos mixto es de pescado y camarón. Ahora sí. Yo le voy a poner algo especial aquí. Por favor. Ya tenemos nuestro calito consistente. Ya está, esto está calientito. Se lo vamos a agregar arriba. Esto tiene que quedar bien jugosito. Aladino, por favor, yo quiero que le dé el toque del sabor. El toque del sabor. Ya, yo le puedo echar el limón si deseo. Esto, acá está el limoncito. El limoncito. El limoncito siempre se lo pone al gusto. Al gusto, correcto. ¿El chifle se le gusta ponerlo encima o le gusta ir con él? ¿A usted cómo le gusta? ¿Encima o se lo va a poner? A mí tengo varias influencias. La manaba también que se le pone encima. Tostadito, lo revientas y lo pone encima. El chifle manaba, sí. En este caso, puedo comerlo aparte. Sí, yo me lo como así, correcto. Porque muchas veces cuando lo pones encima y lo mezclas, se humedece. Sí, se humedece. Y ya se le va la crocanza. Con el permiso de ustedes. Viva Guayaquil. La gente que nos está viendo en el exterior un encebollado servido. Así que nos vamos con bolitos. Ay, bolitos. ¿Qué estás haciendo? Y bien, amigos desde casa, pues les habíamos indicado que teníamos invitados especiales. Y disculpen si nos movemos un poco, pero es que estamos dentro de una embarcación con Luis Alvarado. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Gracias por estar acá junto a la Cámara de Coavisa Internacional y desde casa. Cuéntanos acerca de lo que se puede uno topar cada vez que viene acá. Y sobre todo en estas embarcaciones que dan vuelta sobre el río Hudson y que pueden disfrutar en estos meses sobre todo. Ok, en estos meses acá es bastante, hay mucha alegría. Donde hay juegos artificiales acá en toda la bahía, en el río Hudson. Y se ve no solo los edificios que están atrás todos iluminados de noche, pero la gente sale y la pasa rico. Hacen lo que es barbacoas, hacen un poquito de fiesta, movimiento y un día festejado. Y este fin de semana, este año, sale por tres días. O sea, que sea el 3 de julio, el 4 de julio, el 5 de julio. O sea, que es fin de semana largo para ti. Fantástico. Usted ya lo está escuchando, lo está sabiendo. ¿Dónde tienen que acercarse exactamente para que puedan acudir? Porque ahorita estamos dando la información, pero la dirección para que puedan acudir, ya sea de afuera o de aquí mismo, de Nueva York, ¿dónde pueden ir? Bueno, te digo, nosotros estamos acá en Chelsea Piers, que es la calle 23 y 12 en Manhattan. Y es donde te voy a decir una cosa. Aquí tenía que llegar el Titanic. Tenía que venir acá, que ya sabemos la historia del Titanic. Pero esta zona se llama Chelsea Piers y los barcos se llaman Spirit Cruisers. Listo, pues. Muchachos, mucha información. Sé que ya los parras estuvieron dando vueltas por acá. Estuvieron pasándola bastante bien, ¿ah? Sí, sí, la pasaron muy bien. Bailaron. ¿Hay videos de eso? Bueno, ellos tomaron videos, sí, yo he visto videos. No sé quién los tiene, pero sí los he visto, sí. Bueno, imagínense, si los hermanos Parra ya disfrutaron acá en Spirit, usted también lo puede hacer. Y solamente viniendo acá, a la dirección que usted me recuerda. Chelsea Piers, en la calle 23 y 12, en la zona de Chelsea, en la bahía. Sí, bueno, antes que nada tenemos que hacerle un agradecimiento especial a Luis Alvarado por toda la acogida que nos ha dado acá para poder grabar desde Spirit Cruises acá exactamente en la 23 y la 12. Así que usted puede venir directamente y usted va a toparse con grandes y lujosos, bueno, embarcaciones. De hecho, la que está allá atrás me está esperando. Muchachos, me tengo que despedir. Beto, por favor, tenpida. Échale harta leche tigre, ese encebollado, me encanta, los estoy extrañando bastante. Bolito, no te preocupes, que apenas llegues yo te tengo tu leche de tigre para levantarte. Ya lo sabes. Y a ustedes, si quieren ser los próximos rescatados, arroba Chef Beto, Olguita. Así es, y tampoco se pueden perder el próximo programa porque vamos a tener a Chino y Nacho con nosotros. Va a ser un programón. Espero hayan disfrutado, amigos, este programa de aquí que fue hecho con mucho cariño por las fiestas de Guayaquil, las fiestas de independencia de Estados Unidos. Y qué rico que es el Nacho con ajicito. Y yo, María Teresa Rosales, gracias tía, desde España, Madrid. Venga, vale, pues vas a estar allá dándonos información como tiene que ser. Para desde casa, para Ecuador Internacional. Y me quiero aprovechar la oportunidad para decirles que gracias Ecuador, gracias al mundo por estar con nosotros. Olguita, mmm, qué linda, felicidad. Ya lo saben, amigos, nos pueden escribir. Estamos recibiendo sus mensajes, arroba desde Casa Ecovisa Internacional en Facebook. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.